¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo el misterioso origen del Joker. ¡Disfrútenlo! ¿Cómo están amigos? Pero algo que no es tan conocido como él y que quizás mucha gente se pregunta, es ¿cuál es el origen de este payaso? Así que ahora exploraremos juntos las evidencias que tenemos del pasado de este personaje antes de convertirse en el Joker. Y es que este villano tiene más de un origen. Y el primero de estos orígenes puede verse en el Detective Comics de 1950. En esta historia podemos ver que el Joker era un comediante llamado Jack, quien por necesidad económica termina convirtiéndose en el criminal Capucha Roja. Y este, una noche tratando de entrar a una vieja fábrica, cae en un contenedor de productos químicos altamente tóxicos. Emergiendo de él con su ya conocida piel emblanquecida y con su mente bastante perturbada, transformándose en quien nosotros conocemos como el Joker. Y luego de muchos años en el cómic La Broma Asesina, podemos ver nuevamente su origen, pero levemente modificado. En esta historia, Jack era un comediante fracasado que estaba casado con una linda mujer. Y ya que estaban sumergidos en la pobreza, Jack termina aceptando una propuesta de unos maleantes que le propusieron pagarle una suma de dinero a cambio de que los ayude a entrar a una fábrica en la que él había trabajado. Y al igual que en la anterior historia, una vez más, él, escapando de la policía, cae en un contenedor de ácido y productos químicos, volviéndose el Joker. Pero al pasar el tiempo, el origen de este personaje fue cambiando levemente en distintas historias y cómics. Pero siempre manteniendo al contenedor de productos químicos como el factor determinante de su transformación. Hasta el año 2014, en el que se reveló un nuevo origen e identidad de este personaje. En el cómic Batman Endgame, se revela que el Joker en realidad es una entidad, una especie de demonio, que existe hace cientos de años. Nos explican que el Joker es prácticamente la reencarnación de un payaso o bufón demoníaco que existió hace mucho tiempo, cerca de la revolución francesa, y que quemaron en la hoguera por sus crímenes y actos terroríficos. Sacando al Joker prácticamente de la escala humana y convirtiéndolo más en un ente. Y también explicando así por qué es que a pesar de que en muchos cómics pasa por situaciones por las que debería haber muerto, una vez más vuelve a resurgir. Pero esto no es todo. Si recurrimos a las películas, también tenemos más de un origen de este payaso. Por ejemplo, en la interpretación del Joker que hizo Jack Nicholson en la película de Batman de los 80, modificaron un poco su historia. Y si bien es cierto que también conservaron el tanque de productos químicos y ácido, nos dijeron que quien mató a los padres de Bruce Wayne fue precisamente Jack, o el Joker en su juventud, ya que este desde joven era un criminal. Y en la película Batman, el Caballero de la Noche, estrenada en el año 2008, no solo modificaron la historia del Joker que esta vez estaba encarnado por Hugh Ledger, sino que también le dieron un origen muy incierto, ya que a lo largo de la película este payaso delira más de una vez sobre su origen o su pasado, pero siempre contradiciéndose a sí mismo y dando versiones distintas. Dando a entender que el personaje simplemente no quiere decir su origen, o que está tan loco que ya ni siquiera él sabe cuál es. Pero si todos estos orígenes y todo lo anterior dicho no son suficientes para dejar incógnitas respecto a la identidad del guasón, DC Comics, recientemente en el año 2016, nos dejó con muchas más dudas aún. Ya que en el cómic Justice League y en DC Rebirth, Batman logra sentarse en la silla de Moebius, que es una silla que da al que se siente en ella la capacidad de tener toda la información del universo en sus manos. Y ya que tenía todo este poder a su disposición, el Caballero de la Noche le preguntó a la silla algo que siempre quiso saber, ¿Quién era realmente el Joker? Pero lo que la silla le contestó lo dejó atónito, ya que le dijo que no había un Joker, sino que a lo largo del tiempo habían habido tres de estos payasos. Dejando a Batman, al igual que a todos los lectores y seguidores de estos cómics, con aún más interrogantes que antes. Como por ejemplo, ¿Quiénes son? ¿Trabajan juntos? ¿O simplemente fueron locos sueltos que cada uno fue tomando el papel del Joker una vez que éste desaparecía? ¿Sabrá Harley Quinn que hubo más de un Joker? Pero por lo menos hay algo que sí cierra en toda esta ecuación, y es el porqué de que el Guasón fue cambiando su personalidad a lo largo del tiempo, y se debió a que no era un solo hombre. Pero bueno, solo nos queda esperar y ver qué nos depara de ese cómics en sus próximas entregas, y ver si por fin nos revelan el origen de este personaje, para que así podamos comprenderlo en su totalidad, y aún amarlo más de lo que ya lo amamos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar comentarios, dar like, que eso me ayudará mucho, y buscarme en Facebook y Twitter como AlejoZap. También suscríbanse al canal si gustan, para poder ver más videos como este. Hasta la próxima.